Bueno amigos así que como pueden observar este es mi barrilete Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Esperando que se encuentren de lo mejor el día de hoy En esta ocasión les traigo un video que es el día de los santos y día de los muertos en mi país verdad Hoy estamos en 1 de noviembre que se celebra el día de los santos Y el 2 de noviembre que es el día de los muertos Así que en esta época mi país celebra más que todo Vuela barrilete, come un platillo muy típico que es el fiambre Y vuelan barriletes verdad como ya lo dije anteriormente El 1 de noviembre que es hoy se celebra el día de todos los santos Y es una de las festividades más populares de Guatemala También en este día se honra y se celebra a todos aquellos seres queridos Que ya no se encuentran con sus familiares verdad Las familias visitan los cementerios a dejarle adornos florales a sus seres queridos verdad Así que en esta ocasión que estamos acá las familias suelen comer fiambre Que es un platillo tradicional para esta época Ya que no es recalentado se mete a la refri Y lo vamos a ir a degustar ahorita así que acompáñenme Y también vamos en este video les mostraré vamos a ir a degustar un fiambre E ir a volar barrilete verdad Así que vayamos a ello y el día de ayer que fue Halloween Que no se celebra para nada acá en Guatemala Y nos disfrazamos verdad Y como les digo no se celebra Halloween para nada en Guatemala Ya que no es sus costumbres es más que todo el 1 y 2 de noviembre Así que solo una casa nos dieron dulces verdad Ahorita vamos a ir a degustar el platillo fiambre En Guatemala es una tradición Cada familia prepara platillos únicos Como el fiambre y dulces tradicionales como postre Entre otras delicias Así que y también en algunas otras partes de Guatemala Se aprovechan para volar barrilete Por los vientos verdad que hay en esta época del año Pues el viento y el clima son característicos y son ideales del fin de año Por las condiciones para ello Así que y el día de mañana vamos a ir a volar barrilete Que está atrás Vamos a ir a volar este barrilete que está aquí Si lo puse bien Vamos a ir a degustar estos platillos Así que acompáñenme ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Bueno amigos así que como ven Este es el fiambre Está Está hecho con verduras Ahorita les diré cuáles verduras exactamente Cuáles embutidos Y más que todo eso Así que hay fiambre color rojo Y color blanco Así que ahorita vamos a ir a degustar Este platillo que la verdad es muy rico Y no se necesita de regalitar Sino que todo es frío Completamente Acá podemos ver queso Queso blanco, queso amarillo Jamón Aceitunas, lo que se puede ver a simple vista Salchichas embutidos Pollo Elote Y queso blanco Así que vamos a ir a degustar Este platillo que es muy tradicional en estas épocas Así que acompáñame Bueno así que vamos a ir a probarlo Esto se hace con Se sirve con pan franceso Ya sea galletas Así que yo lo voy a probar con galletas Así que vamos a ir La verdad es una textura bastante A mi en particular me encanta el fiambre Este fue el acompañado de vino Coca-Cola O soda O cualquier tipo de soda Esta vez ya que compramos vino Porque se usa con un poquito de vino Un poquito de vino Uno Es una voz Y la cantidad de vino Tampoco es dulce El tipo de vino Música Bueno amigos, como podemos observar Compramos un papalote Un barrilete, este cuesta 20 quetzales Aquí trae esto Más un hilo, que este no viene incluido Pero vale 5 quetzales, este barrilete O papalote, como se les diga en sus países En dólares, para que se hagan una idea En dólares, sería más o menos Unos 3 dólares o 3 dólares y medio Más o menos, está muy barato la verdad Así que vamos a ir a volarlo, así que, acompáñenme Música 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 Bueno amigos, como están, esperando que se encuentren de lo mejor El día de hoy Voy a quitar esto porque Acá no hay gente Bueno, pero así como yo les dije Aquí estamos, vamos a volar el barrilete Tenemos dos barriletes El que compramos ayer Y otro, verdad Así que, vamos a ir a volarlo La verdad, hace mucho frío aquí Así que, acompáñenme Bueno amigos, así que, ahorita vamos a quitar la cola El barrilete Esto lo vamos a elevar Bueno amigos, así que, ahorita ya le desenraste Y zucchini Ya le quité la cola Le voy a quitar, quitar Quitársela Así que, vamos a ir Vamos a volarnos ¡Ooohoo! ¡Válery! 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 ¡Corre más! ¡Válery! Ten Kyle ¡Jajaja! Quedamos, sal... No, vamos, vamos En el buey nh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos así que esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado sobre todo La verdad pudimos volar el barrilete Hecho en Guatemala Lo pudimos volar super alto la verdad Pero el otro el de nylon lamentablemente no pudimos Aunque se me cayó una vez Lo volvimos a subir verdad Así que aquí estamos Bueno amigos así que como les decía esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Así como me encantó hacer este video la verdad Esto fue todo por el día de hoy Les voy a dejar con unas últimas tomas Nos vemos en un nuevo video Nos vemos No olviden suscribirse que vamos a llegar a los mil suscriptores Así que nos vemos Bueno amigos y es así como terminamos el día de hoy I'm looking forward to the day when I can see your face And not wonder what it was I did that made you run away I'm looking forward to the day when we can see you I'm looking forward to the day when we can see you